Música Amables televidentes de CB Noticias, tengan ustedes muy buenas noches. Pasó el día de la madre, el día del padre y es tiempo de hacer balances. Sobre todo en un sector muy importante del comercio de Barranquilla, como es toda la zona del centro Paseo Bolívar. Bueno, esta noche nos acompaña Dina Luz Pardo, la directora de AsoCentro. Dina Luz, un placer tenerte con nosotros, buenas noches. Buenas noches, Jorge, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué balance hacemos de lo que fue estas dos fechas, estas dos celebraciones? Bueno, mira, para el comercio tanto el día de las madres no fue un gran movimiento, como se esperaba, como sucedió en años anteriores. Y el día del padre porque coincide con quincena, con primas, que son lince de primas, y ahí se dio una diferencia total con todos los fines de semana anteriores. Quiere decir que un repunte en ventas en algunos sectores del 25%, otros un poquito menos, pero se dio una diferencia. Y se espera que durante toda esta semana, hasta este fin de semana que viene, se vea ese movimiento porque en muchas empresas las primas no las entregan el mismo 15 de junio, sino un poquito más adelante. Entonces se espera que toda esta semana sea de ventas. Oye, pero me sorprende un poquito tu respuesta. ¿El día del padre fue mejor que el de la madre? Sí, es que el centro no ha sido ajeno a la crisis económica que hay a nivel nacional. Yo que soy una observadora de tiempo completo del comportamiento de la gente cuando llega a los diferentes sectores, me he dado la tarea no solamente de hacerlo en el centro, sino en diferentes sectores. Y uno ve cómo en centros comerciales tan reconocidos de la ciudad se da un movimiento fines de semana y ve mucha gente en plazoleta de comida o dando vueltas y demás, pero es compra muy poco. El centro no ha sido la excepción para este tema, más la problemática que tiene. Y venía así durante todo el año. O sea, ha sido un comportamiento casi que nivelado en cuanto a que las ventas no repuntaban. El Día de las Madres se dio una diferencia porque se da, pero no con respecto al año inmediatamente anterior. Va a terminar el mes de junio y tenemos que hacer un balance del semestre. ¿Cómo estuvo el semestre, independientemente de las dos celebraciones? Un semestre crítico a nivel económico, un semestre en el que los comerciantes prácticamente están diciendo SOS, tiene que pasar algo diferente, tiene que darse un repunte en la economía a nivel nacional, a nivel local, para que pueda darse ese oxígeno que se necesita. Siempre, ese respiro comienza en septiembre, pero es necesario que comience mucho antes, porque realmente ya no depende solamente de esperar a ver qué pasa, sino que entonces toca empezar a despedir empleados, automáticamente va creciendo más esa tasa de desempleo que cada día también crece a nivel nacional. Dinalur, ustedes que llevan las estadísticas muy bien manejadas, ¿qué pasa en el comercio cuando hay elecciones locales? Bueno, cuando hay elecciones locales es un comportamiento que hemos ya analizado durante los últimos cuatro años, o algo así, porque resulta que es como si la plata se detuviera, es como si la plata quedara guardada y solamente se usara. O se destinara para otra cosa. O se destinara para otra cosa, no sabemos, pero lo que sí vemos es que ese movimiento se empieza a dar ya a partir de los últimos dos meses de elecciones. Pero en estos momentos, o sea, es que esto que se está viviendo ahora, aparte de la crisis a nivel nacional, también es algo que se ha visto, por ejemplo, hace cuatro años y ocho años atrás. O sea, es como si se retuviera el dinero y esperaba prácticamente faltando dos meses para las elecciones. Bueno, Dinalur, muchas gracias, muy amable. Gracias. Importante análisis sobre cómo va el comercio y sorprende la respuesta que nos da Dinalur Pardo, en el sentido de que el Día del Padre tuvo un poco más de movimiento que el Día de la Madre. Debe ser por la cercanía de las primas de mitad de año. Seguimos con otros hechos del día aquí en el Telecentro de CB Noticias. Gracias.